pero poneme el shadow house y despues poneme el otro no, no le voy a llamar a ver 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 no, dejai cagarme no, dejai cagarme hijo de puta ese plano ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué? ¡Pero el plano! ¿Cómo vas a ver que eres así animado, brud? ¡Yujuu! ¡Salió la puta de nada, bolud! ¡Yuujuu! ¡Jajaja! ¡No puedo! ¡Nooo! ¡No puedo, bolud! ¡Yuuujuu! ¡Jajaja! ¡No puedo, bolud! ¿Qué? Devuelta Vamos a hacer un loop eterno Ay, boludo Boludo, me estoy muriendo, bata Venga, Dobby Oh no, Dobby Buenísimo, Dobby Dobby se ganó su loop ¿Viste eso? Si lo ves Solo le ves fuente y lo tragas El 90% del kit del bicho ese Jajajajajajajajaj Avisión me dejaba sacar captura de pantalla, viste, cropeada Para mandarles que había subido primero las trampas Ayúdame, cómeme, cómeme, cómeme Siempre El tir me come vivo Jajajajaja Ja, que risa Ja, jajajajajajaj Y ya, no O Oh, llegó la changa. Ya son 4 Adiós SuperUtanos No, 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 no en esa oh no F en Marce oh me voy a morir ulti de los tres eh no tengo no tiene combo el fast miro que no tenia asalto yo también la bolida cósmica que asco de silence men que asco facilitos nomas si te de vida sigue ahi sigue ahi sigue ahi esta muerto esta muerto estan todos muertos ah ok asi que tengo una mas ahi en casa en casa en casa en casa en casa duro en casa cox duro en casa pasa pues Se va a brincar Ya, pero enciéndome en medio de esta línea. Ah, igual no la voy a matar Ah, guarda que... guarda que tiene el comeback Que combo No Que peso Se fueron dos pibes más y Y dio la partida como mala Se va a cerrar la partida Lo como, lo como, lo como Tiene el sprint No Juro, juro, juro ¿Por qué tiene un link? What? What? Para, boludo Me están linkeando de todos lados ¿Qué te pasa con mis enemigos? No 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 No